hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak el día de ayer apple estuvo liberando la última de las betas de ios 14.7 que trae mejoras para la utilización de esta batería magnética para los iphone 12 y también todo lo que es una mejora para los apple car pero nosotros como nos importa el jailbreak lo que debes saber es que cuando sea liberada esa versión tú no tienes que estarla instalando debes estar en la misma versión de ios en la que te encuentras ahora no te muevas quédate allí simplemente a no ser que tengas alguno de estos dispositivos que están acá en pantalla cualquier iphone ipod o ipad que tenga un procesador a 11 o inferior porque tommy nuevamente no estuvo trayendo la confirmación de que el jailbreak imparchable el de por vida está funcionando incluso en la versión rc de 14.7 así que nuevamente todos los favorecidos son los usuarios que tienen desde un iphone 5s hasta el 10 porque chacrine siga siendo de las suyas y si es que quieres hacer este jailbreak en un iphone 8 y en un iphone 10 debes saber que todavía no está disponible lo que es el touch id y el face id pero gracias a bio protect este tweet que yo te muestro en este vídeo puedes tener un blindaje muy confiable y antes de continuar te voy a recomendar el sorteo de este tema coloran si es que te gusta lo que estás viendo lo puedes conseguir gracias al jailbreak con simplemente un clic y también todo lo que es este tweet de gemini para tener el centro de control y las notificaciones todo allí en el multitareas los enlaces de estos sorteos van a estar allí en la descripción a continuación vamos a hablar de este gestor de paquetes que viene a ser la evolución futurista de todo lo que es siria que se llama instalar la cuenta oficial para que les esté siguiendo es esta que está en pantalla y después de un tiempo de ausencia y estuvieron anunciando ahí mismo en su cuenta de twitter de que todos los usuarios que son parte de su patrón ya pueden estar disfrutando no solamente de una beta privada sino que ya va en la segunda versión de mejoras de este gestor de paquetes en lo personal este es el segundo el que yo ocupo siempre allí en mi dispositivo y hay otro que es muy bueno que se llama cebra y es el que te voy a estar hablando a continuación fíjate bien porque de ahora en adelante hay que tener los ojos puestos en este desarrollador porque él mismo estuvo comunicando en el disco de cebra que se iba a estar haciendo cargo de este gestor de paquetes y él es nada más y nada menos que el dueño de la repo de charis así que tenemos a una persona muy importante y muy conocedora dentro de la escena del gilbert que va a traer grandes novedades para este gestor de paquetes él estuvo aclarando que lo único que desea es que cebra pueda salir a flote mucho más allá de lo que se encuentra hoy en día y que no va a estar utilizando toda la influencia que él tiene en esta repo tan conocida como los charis para la utilización de esta evolución de siria y a continuación vamos a estar hablando de este jailbreak de taurin pero antes te voy a estar recordando este sorteo también que se está realizando de hipo para estar eliminando cualquier marca de agua en las fotos o los vídeos que tú quieras al igual de lo que es a efe social este tuit que es un 20 en 1 para tener modificaciones funciones premium y prohibidas dentro de tus redes sociales de una manera extremadamente sencilla hace un tiempo atrás le compartía en este noticiero el error que estaban teniendo algunas personas cuando quedaban atrapadas en el boot loop eso quiere decir que el dispositivo enciende aparece la manzana se apaga aparece la manzana y se apaga y por más que intentaron realizar un reinicio forzado o estar metiendo los modos recuperación o en dfu y estarlo sacando de ambos no pudieron estar reviviendo su dispositivo y lo único que les tocó es estar restaurando el dispositivo y estar subiendo a la última versión de ios hace unos días atrás apareció esta publicación en reddit donde un usuario recomendaba a todos aquellos que estaban ocupando taurin que siguieran utilizando ese mismo jailbreak pero en la versión 104 y por qué porque estuvo realizando varias pruebas en dispositivos que él tiene es un desarrollador esta persona no es alguien común y corriente un simple mortal como tú y yo y dice que estuvo perdiendo muchísimo contenido privado más de 16 mil fotos y vídeos porque simplemente había caído en este boot loop y dentro de todas las pruebas que él estuvo realizando nos dice que la mejor versión de taurin para estar utilizando en este instante es la 104 y también nos mencionó que los dispositivos más propensos a estar cayendo en este fatal error del boot loop son los que tienen un procesador a 12 si hablamos de los iphone sería el 10r el 10s y el 10s max pero con todo este reporte al final de cuentas son propensos desde los a 9 hasta los a 14 eso quiere decir todos los dispositivos que son compatibles con taurin el mismo estuvo aclarando que no busca estar realizando todo un debate de odio con todo lo que es este jailbreak en particular sino que su única intención es estar informando a los demás usuarios del problema que podrían verse en algún momento sus dispositivos lo siguiente que nos informó este desarrollador que tal como podemos ver en el disco de coolstar ellos están buscando una solución para todo lo que es este problema si bien no viene a ser algo masivo lo cual estar generando una alarma a todo el mundo que está usando este jailbreak sin duda hay que estar prestando atención yo lo particular de todo el listado que él muestra allí de esos seis dispositivos poseo estos cuatro y he probado el jailbreak de taurin allí y no he tenido ese problema y que lo que voy a hacer durante este tiempo bueno me voy a mantener con el jailbreak de taurin en la última versión por lo que te contaba recién y además porque tengo que estar probándolo por si algo llega a pasar y lo llego a vivir yo obviamente te lo tengo que estar informando en este canal además tengo la tranquilidad de que si le llega a pasar a mi dispositivo que es un iphone 10 y me veo obligado a estar subiendo a la última versión de 14.6 le puedo estar realizando luego el jailbreak de check rain y si es que quiero bajar a 14.3 también lo puedo hacer porque tengo guardado los sh sh de mi dispositivo ahora si es que tú tienes alguno de estos equipos los a 12 los a 13 y los a 14 si es que llegas a caer en este boot loop vas a subir a 14.6 y aunque tengas guardado los sh sh no los vas a poder estar utilizando porque para esto es necesario que tengas el jailbreak en tu equipo y en estos en particular no lo tienes hoy en día en 14.6 entonces que lo que tendrían que estar realizando solamente como modo de advertencia lo primero es estar creando un respaldo de toda tu información personal hace cuando que nos asegura todo lo que son tus fotos tus vídeos y toda tu información hazlo ahora mismo lo siguiente es estar eliminando el jailbreak de taurin como te lo muestro en este vídeo si llegas a temer que en el proceso del borrado tu dispositivo en ese instante pueda quedar atrapado en el boot loop lo que puedes estar realizando también es este otro tipo de borrado en el cual no sube de versión de ios y ni siquiera necesita los sh sh y luego para estar bajando de versión taurin lo que hay que estar realizando es ingresar a la página oficial de ellos donde dice acá en older releases que son las liberaciones anteriores y acá vas a estar encontrando la 104 que puedes estar instalando la ipa con los tutoriales que te voy a dejar en la descripción y también con al store ahí está el botón listo para estarlo realizando otra alternativa es simplemente estar cambiándote de jailbreak como te lo muestro en este vídeo no vas a estar perdiendo ni siquiera tus tweets y lo haces de una manera muy sencilla y habría que estarse cambiando obviamente al de un cover que soporta los mismos dispositivos y las mismas versiones de ios que taurin y antes de terminar te recuerdo todos los sorteos que se están realizando los enlaces de cada uno de ellos van a estar allí en la descripción junto con el de esta conversación que tuvimos con paco pot el fin de semana pasado ante una noticia que apareció de que el creador de siria sauric lo estaría eliminando de manera definitiva así que no te vayas a perder esa conversación y cualquier cosa que vaya a suceder ya sabes que te la comparto en este canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau